San Lucas, acá te peques, vamos, vamos, compás Queridos amigos de San Andrés y Zapa San Martín, Quilotepeque La gente de Misco Esos tus ojitos lindos hechiceros, miran que parecen dos loceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, miran que parecen dos loceros Esos tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, miran que parecen dos loceros Estos dos ojitos lindos hechiceros, mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros, estos dos ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros, estos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siendo de verdad, tus ojos hechiceros la felicita La luz de tus ojos lágrimas te harán, como lindas rosas que florecerán Estos dos ojitos lindos hechiceros, mira que parecen dos luceros Estos dos ojitos lindos hechiceros, mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros, estos dos ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros, estos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos te hicieron la felicidad De la luz de tus ojos lágrimas se harán Como heridas rosas que florecirán Ay, chaval Oye, mami Los explosivos de Brandi ¡Páquese! 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 Cuando me miras siento de verdad Tus ojos te hicieron la felicidad De la luz de tus ojos lágrimas se harán Como heridas rosas que florecirán Ay, no, 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 no ¡Páquese! O una morte O una honra O una fee La lágrima